La ONEMI, en colaboración con la FACH, entregaron cerca de 5 toneladas de alimentos para ir en ayuda a agricultores de Futalelfú. Esta es la segunda entrega que se realiza para esa localidad, atendiendo a sus necesidades por la inclemencia del invierno en esa comuna. Durante dos días, el municipio de Futalelfú, en coordinación con la Dirección Regional de ONEMI y la Fuerza Aérea de Chile, entregaron cajas de alimentos y concentrados para animales a vecinos que se vieron más afectados producto de la emergencia climática de la nieve que alcanzó en algunos sectores sobre el metro y medio. Así lo indicó Alejandro Vergués, director de la ONEMI de los Lagos. Señalar también que de acuerdo a las previsiones y las coordinaciones ya realizadas desde los municipios hasta la delegación presidencial provincial, se han hecho los requerimientos para el apoyo con atención de cajas de alimentos, particularmente, conforme a las necesidades, a las comunas de Palena y Futalelfú, en términos de 70 y hasta 140 cajas de alimentos. En la oportunidad, las autoridades pudieron evaluar el plan de apoyo intersectorial a comunidades que enfrentan una condición de aislamiento por estacionalidad, principalmente por las nevadas que se presentan en el sector cordillerano de la región.